Un total de 672 alumnos se han matriculado en las pruebas de acceso para mayores de 25 y 45 años que han dado comienzo hoy en los cuatro campus de la Universidad de Castilla-La Mancha y que se prolongarán hasta mañana 27 de abril. El grueso de los alumnos que se examinarán para acceder al próximo curso académico a la universidad corresponde en su mayoría al colectivo de mayores de 25 años, concretamente suman 639 frente a los 33 matriculados que superan los 45. Las pruebas para el colectivo de más de 25 años han arrancado con el examen de lengua castellana y han continuado con el comentario de texto e idioma extranjero. Informativos con Cecilia López Saludos y bienvenidos a los servicios informativos de IMAX Televisión. Hoy es martes 26 de abril y comenzamos con los siguientes titulares. El gobierno regional aumenta un 3,5% el presupuesto para atender a los 415 menores que tutelan en los centros de acogida. Nicolás Clavero anuncia que la remunicipalización supondrá un ahorro de un millón de euros para el Ayuntamiento de Ciudad Real. Puerto Llano y La Coruña promoverán un plan con cambios en los servicios policiales que garantizan un trato policial igualitario y no discriminatorio. La Diputación de Ciudad Real aporta casi 29.000 euros para la realización de las jornadas de deportes para personas con discapacidad que comienzan este jueves en Puerto Llano. El presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha dispuesto a solicitud del Consejo de Ministros interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Castilla-La Mancha por la que se reduce la jornada laboral de los funcionarios de 37,5 a 35 horas semanales. En una carta enviada desde la presidencia del gobierno a la abogada general del Estado, el presidente explica que ha adoptado esta decisión a solicitud del gobierno en la reunión del Consejo de Ministros celebrada el día 15 de abril de 2016. Así ha dispuesto a interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para la impugnación de la normativa autonómica por la que se modifica la jornada laboral semanal de los empleados públicos así como la prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario y estatutario de la administración autonómica a fin de que se produzca la suspensión. Los servicios jurídicos del gobierno de Castilla-La Mancha ya están trabajando en la argumentación que emplearán contra la decisión del gobierno de España en funciones al respecto. Así lo ha anunciado esta mañana el portavoz del Ejecutivo Autonómico Nacho Hernando tras conocer esta noticia. Según ha explicado Hernando, el Ejecutivo regional considera un atropello inconstitucional que un gobierno en funciones recurra a una medida adoptada por un gobierno a través del mandato de las Cortes y, por lo tanto, de la soberanía popular. Hernando cree que la expresidenta regional se mueve por rencor y por rabia a los servicios públicos, a los trabajadores públicos y a Castilla-La Mancha. En este sentido, ha recordado como a mediados de noviembre de 2015, en una entrevista, Cospedal llegó a afirmar que si hubiese sido menos dura con los empleados públicos, ahora sería presidenta de Castilla-La Mancha. Nacho Hernando ha señalado que el gobierno de Emiliano García Page ya está buscando fórmulas legales para que, en caso de que se acuerde la suspensión cautelar de la norma por parte del Tribunal Constitucional, no se produzca ni un solo despido. Y el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy el decreto de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros de menores afectados por medidas de protección, que incrementa su presupuesto un 3,5% para 2016, para garantizar así la atención de calidad a los 415 menores que tutela el gobierno regional. Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que ha señalado que en 2016 se incrementa el presupuesto en 455.000 euros respecto a 2015, con lo que se destinan un total de 13.400.000 euros a la atención a menores tutelados o con medidas educativas en la región a través de esta convocatoria. Aurelia Sánchez ha subrayado que este decreto de mantenimiento de centros y viviendas para menores garantiza la atención profesional individualizada a los menores tutelados, que son responsabilidad de la Administración regional, que es la que tiene que velar por su cuidado y educación en ausencia de sus padres o familiares. Estas subvenciones se adjudicarán en régimen de concesión directa a las entidades privadas sin ánimo de lucro y se destinarán a sufragar los gastos de personal, gastos corrientes y de mantenimiento de hogares y centros para el acogimiento residencial de menores de entre 0 y 18 años, pisos de autonomía y preparación para la vida independiente y centros de ejecución de medidas judiciales de convivencia en grupo educativo. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real pretende remunicipalizar los servicios de parques y jardines, limpieza de colegios, ayuda a domicilio y televisión municipal en los próximos dos meses. Según Nicolás Clavero, concejal de Economía y Hacienda de Ciudad Real, tras estudiar los costes de prestaciones de servicios, el Ayuntamiento se ahorraría con estas remunicipalizaciones más de un millón de euros todos los años. El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Ciudad Real ha presentado la memoria comparativa de costes de la presentación de servicios municipales mediante el propio Ayuntamiento o a través de la empresa pública Emusbi. Según este informe de 305 folios, el ahorro del Ayuntamiento sí remunicipaliza parques y jardines, limpieza de colegios, ayuda a domicilio o la televisión municipal es de 1.030.408 euros. Consideramos que merece la pena todo el trabajo que se está haciendo de esta remunicipalización, todos los esfuerzos que se están haciendo por los servicios, por el ahorro que se produce al Ayuntamiento. Ahorro que se puede destinar a otras necesidades municipales y que de hecho ya en los presupuestos de este año se han destinado en gran parte a otras necesidades municipales. En cuanto a la subrogación de los trabajadores, Nicolás Clavero afirma que la intención del equipo de gobierno es subrogarlos, pero hay que ver si se puede jurídicamente. Nuestra intención política es que no se pierda ningún puesto de trabajo. Luego ya veremos si hay subrobación o no hay subrobación de acuerdo con las leyes y de acuerdo con lo que proceda a hacer. Pero en cuanto al número de efectivos, nosotros la intención política es que se conserve el mismo número de trabajadores que había y que hay en cada una de las empresas. El equipo de gobierno ha entregado este informe comparativo a los diferentes grupos políticos para que lo estudien y esperan convocar un pleno extraordinario a mediados de mayo. Ahora es el interventor quien tiene que dar el visto bueno al informe y realizar la propuesta pertinente. La respuesta por parte del Grupo Popular en el Ayuntamiento Capitalino no ha tardado en llegar. El portavoz Miguel Ángel Rodríguez asegura que el supuesto ahorro anunciado por Clavero es un brindis al sol que se contradice en sus declaraciones y que no han visto ni un solo documento que refleje ese ahorro. El Grupo Municipal Popular asegura estar sorprendido ante las declaraciones de Nicolás Clavero en las que se ha referido a un ahorro de un millón de euros con las remunicipalizaciones. Rodríguez ha criticado que lleven un año haciendo anuncios y que estemos peor que al principio. Así, ha puntualizado que no saben de dónde se sacan ese ahorro de un millón de euros cuando no hay documentos que lo justifiquen. Muchos nos tememos que este capricho del equipo de gobierno del PSOE y de Ganemos le va a salir a los ciudarraleños mucho más caro de lo que nos está saliendo hasta el momento y por no hablar también no solo caro en el aspecto económico sino caro en el aspecto humano en cuanto a los trabajadores y a sus familias que están en vilo por una situación desde luego no generada por ellos. Por otro lado, Rodríguez asegura que Nicolás Clavero se contradice ya que anuncia que garantizan los puestos de trabajo y sin embargo, momentos después, dice que dependerá de los informes de subrogación. Algo que a juicio de Rodríguez es oscuro y opaco. Tras abordar las remunicipalizaciones, el Grupo Municipal Popular ha informado sobre las mociones que llevarán al próximo Pleno del Consistorio. Se trata de cinco mociones, cuatro presentadas en tiempo y forma y una de urgencia. El portavoz del Grupo Popular, Miguel Ángel Rodríguez, ha sido el encargado de presentar la moción que presentarán como urgente y que pasa por destinar una importante partida económica para la reconstrucción de Ecuador. Concretamente, se ha referido a la partida de 80.000 euros de cooperación y de ella, destinar 40.000 euros a este fin a través de cualquier ONG que tenga presencia allí. Nos parece que los 244 ecuatorianos que viven entre nosotros, que viven en Ciudad Real, se merecen que el Ayuntamiento de Ciudad Real tenga este gesto con un país que no solo estamos unidos con ellos con lazos históricos y culturales, sino también afectivos. Hay mucha integración, hay mucha interrelación entre Ecuador y España. Insiste en que es un apoyo decidido y que el Ayuntamiento debe liderar. Las siguientes mociones pasarían por reivindicar el carácter institucional de la Diputación de Ciudad Real, la puesta en marcha del segundo plan de dinamización del comercio en la capital, un banco municipal de libros de texto y fomentar un mayor apoyo a los clubes deportivos de la ciudad. El Pleno del Consejo Escolar Municipal ha conocido esta mañana los trabajos que los consejeros escolares y sus clases han realizado acerca de Miguel de Cervantes en el cuarto centenario de su muerte. Desde la Concejalía de Educación se les propuso que hicieran un trabajo sobre qué pasaría si Miguel de Cervantes viniese ahora a Ciudad Real y los resultados y la creatividad de los distintos colegios han sorprendido y entusiasmado a los concejales y al resto de participantes del Consejo. Los niños y niñas de 23 colegios de la capital han considerado que Cervantes estaría contento, pero algo extrañado con que su imagen se encuentre en varios lugares, especialmente en el Carrillón Cervantino, que su nombre o el de los personajes de sus novelas se haya puesto en calles, plazas, bares, negocios, pabellones, deportivos o de que tenga un museo dedicado al Quijote. También le resultaría extraño, aseguran, el modo de vida actual, sin carros tirados por caballos, ordenadores en las aulas de los colegios, restaurantes en lugar de ventas, los ropajes tan raros, coloristas y estrechos o el lenguaje que se utiliza entre los vecinos. Pues nos vamos hasta Puerto Llano y es que la Guardia Civil ha auxiliado a una persona que se encontraba caída en el suelo semi-inconsciente entre unos arbustos de un jardín de la localidad de Puerto Llano. El auxilio tuvo lugar por uno de los efectivos que componían una patrulla de seguridad ciudadana que regresaba al acuartelamiento de la Guardia Civil de Puerto Llano. El hombre fue encontrado en el paseo de San Gregorio, en una zona de poca visibilidad entre arbustos y en el suelo. Al parecer el hombre sangraba abundantemente por una herida en la cabeza, siendo prácticamente irreconocible su rostro debido a la hemorragia que padecía, encontrándose desorientado, en un estado semi-inconsciente e intentando balbucear algunas palabras solicitando auxilio. A los pocos minutos se personó una ambulancia con personal sanitario que procedieron a estabilizar al herido, siendo trasladado de inmediato al Hospital Santa Bárbara de la localidad. La Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad se construye con el objetivo de impulsar y promover cambios en las fuerzas y cuerpos de seguridad y mejoras en sus procedimientos de actuación para garantizar a la sociedad diversa, a los colectivos minoritarios y más vulnerables, un trato policial respetuoso e igualitario. En las últimas décadas la población española ha sufrido una de las mayores transformaciones de su historia moderna. Como ya antes había ocurrido en otros países de nuestro entorno, la diversidad constituye hoy una de las características más relevantes de nuestra composición social. Para nosotros todos los ciudadanos tienen exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones y creo que es un paso importante el trabajar, el formar al cuerpo de policía local con las herramientas y las estrategias adecuadas y los procedimientos para atender, para trabajar, para dirigirse al ciudadano con esos criterios, con el criterio de igualdad, con el criterio de buen talante, con un criterio de cercanía, porque queremos de alguna manera que la policía local refleje los objetivos también del ayuntamiento en esa apertura, en ese trato cercano con los ciudadanos. Pese a este cambio tan trascendente, la ausencia de graves conflictos de convivencia refleja la madurez y la tolerancia de la sociedad española. Sin embargo, aún se manifiestan puntualmente graves problemas de discriminación y todavía resta mucho para conseguir que el conjunto de las instituciones públicas garanticen efectivamente el ejercicio igualitario de los derechos humanos. Se establecen una serie de medidas, como es un protocolo para garantizar que las identificaciones que realice la policía en la vía pública no tengan ningún sesgo discriminatorio y, además, sean más eficaces para la seguridad ciudadana. Se introduce también la elaboración de un protocolo de atención a los delitos de odio por parte de la policía local y se introduce un elemento muy importante, que es el establecimiento de fórmulas y canales de comunicación permanentes entre la policía local y la sociedad diversa. Con la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad se pretende garantizar una sociedad diversa, con colectivos minoritarios y más vulnerables a un trato policial respetuoso e igualitario. La Diputación de Ciudad Real aporta casi 29.000 euros para la realización de las jornadas de deportes para personas con discapacidad que comienzan este jueves en Puerto Llano. Conocemos en qué consiste el proyecto Violencia, Tolerancia Cero en Puerto Llano, una iniciativa dirigida a un colectivo muy vulnerable, como lo es el de las mujeres discapacitadas. Y como cada martes les mostramos las ofertas de empleo que hemos encontrado en Internet. Muy atentos. Bueno, pues antes de ver todas esas noticias vamos a recordarles como cada día cuál es la pregunta de la semana. Una cuestión que pueden ver ya en sus pantallas y que es la siguiente. ¿Están integradas en la sociedad las personas de etnia gitana? Sus respuestas ya pueden enviarlas a pregunta.arroba.ymastv.es Pues seguimos conociendo más noticias del día de hoy. El área integrada de Alcázar de San Juan colabora con la formación de estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud y otras titulaciones, ofreciéndoles prácticas durante los meses de verano. En esta ocasión contarán con 100 plazas para diferentes titulaciones, tanto del ámbito sanitario como de disciplinas relacionadas con la gestión y los servicios. Los estudiantes interesados podrán realizar las prácticas durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre en los centros que componen la gerencia de área integrada, por lo que disponen de 10 centros de salud y los distintos servicios del Hospital Mancha Centro. Las plazas para los alumnos de pregrado se ofertan para diferentes titulaciones en Ciencias de la Salud, Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Odontología, Farmacia y Psicología, así como para otro tipo de titulaciones como Derecho, Administración de Empresas, Relaciones Laborales, Gestión y Administración Pública o Ingeniería Industrial, entre otras. Durante la estancia en el hospital o centro de salud, todos los alumnos tendrán asignado un tutor de grado que se encargará de supervisar su trabajo, guiarle y orientarle en el desempeño de su práctica formativa. Posteriormente, al término de este periodo, la gerencia emitirá la correspondiente certificación para que se realice el cómputo de créditos en los casos que esté contemplado el convenio de colaboración docente. La Diputación de Ciudad Real y la Borbalía presentan las Jornadas Deportivas para Personas con Discapacidad, que comenzarán este jueves en Puerto Llano con la participación de más de 500 personas. La Solana, Miguel Turra o Almadén son otras de las sedes organizadoras para los próximos meses. Por tercer año consecutivo, la Diputación de Ciudad Real organiza varias jornadas deportivas para personas con discapacidad que aglutinará a más de 500 participantes en la provincia. Del mismo modo que apoyamos el deporte popular a través de los circuitos, del mismo modo que nos volcamos junto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la puesta en marcha del deporte en edad escolar, del deporte base, pues queremos garantizar también el deporte para personas con discapacidad. Por ello, hemos preparado una serie de jornadas, una serie de concentraciones deportivas que tendrán lugar en Puerto Llano, La Solana, Miguel Turra, Almadén y Alcolea de Calatrava durante todo el año con los centros ocupacionales. La primera jornada de deportes tendrá lugar este jueves 28 de abril en el pabellón Antonio Rivilla de Puerto Llano y los campos anexos del Estadio Sánchez Menor. En estos encuentros deportivos practican desde actividades motrices, zumba o aeróbica hasta fútbol 7, baloncesto o atletismo. Nuestro objetivo fundamental es ofrecer oportunidades, oportunidades reales a las personas con discapacidad y en este caso la oportunidad que se ofrece es la oportunidad de practicar deporte a través de los centros ocupacionales con el apoyo de la Diputación Provincial y de realizar encuentros deportivos donde congregamos a más de 400 personas con discapacidad y que para nosotros es muy importante sobre todo por la convivencia, por la participación y porque participan personas que jamás han tenido la oportunidad de participar en un encuentro deportivo porque son personas con alto grado de discapacidad intelectual o enfermedad mental y para nosotros eso es clave. Desde la organización no han querido quitarles el aspecto competitivo a las actividades para que desarrollen también el poder de superación. Tras las jornadas de Puerto Llano, el 24 de mayo se organizará en La Solana, el 15 de junio en Miguel Turra y en septiembre hay previsto una ruta senderista en Alcolea de Calatrava. Aproximadamente el 80% de mujeres con discapacidad ha sufrido alguna vez algún tipo de violencia y es que el colectivo de discapacitadas es un colectivo en situación de mayor vulnerabilidad o riesgo a la hora de padecer comportamientos violentos. En este sentido se ha presentado este martes en Puerto Llano el proyecto de prevención de violencia contra las mujeres con discapacidad, violencia, tolerancia, cero. El colectivo de mujeres discapacitadas se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad porque disminuyen sus posibilidades de defensa personal ante el agresor porque es menos habitual que trabajen y eso las aísla en el ámbito doméstico e incrementa sus posibilidades de sufrir dependencia económica además de por su mayor dependencia la asistencia o cuidado del agresor por miedo de denunciar el abuso y perder vínculos afectivos y la provisión de cuidados, entre otros motivos. Poner un poco en valor todo el trabajo que están haciendo desde aquí para prevención de determinadas problemáticas que pueden tener las mujeres con discapacidad y sobre todo dotar a estas mujeres, que somos casi que todas, dotarnos de determinadas armas que nos van a ayudar a resolver la problemática diaria de una manera mucho más efectiva. En este contexto de vulnerabilidad nace el proyecto de prevención de violencia contra las mujeres con discapacidad, violencia, tolerancia cero. Enmarcado en el programa de prevención de la obra social La Caixa como una iniciativa piloto en el ámbito de las personas con discapacidad. Esta iniciativa consta de talleres de prevención de la violencia destinado por un lado a mujeres con discapacidad y por otro a familiares o allegados de las mismas así como a profesionales y personal técnico de entidades. Son unos talleres de empoderamiento, participación social, habilidades comunicativas. Se realiza en 15 sesiones, una vez en semana. En total son 30 horas y se hace en grupos dinámicos y participativos de unas 16 mujeres. Y es una especie de mesa redonda donde hablamos de diferentes temáticas relacionadas con este tipo de problemas, donde las mujeres exponen su situación, sus preocupaciones. El proyecto se conforma de tres fases. La de la formación inicial, en la que el personal técnico que ejecuta las acciones del proyecto recibe un curso de formación. La de formación a profesionales, en la que el personal técnico organiza e imparte información específica sobre género y discapacidad. Y prevención de violencia a profesionales de la administración pública y a personal técnico de asociaciones de discapacidad. Y por último, la fase de talleres de prevención de violencia a mujeres con discapacidad y talleres de prevención con familias. Y en Daimiel, el flamenco vuelve al Teatro Ayala el próximo sábado a las 9 de la noche con el espectáculo Recolectoras de la compañía flamenca María y Noelia Valdepeña. Se trata de la primera obra de esta compañía de reciente creación, con sede en Granada, que surge como en el objetivo de hacer llegar al espectador otros puntos de vista desde el que valorar y entender el mundo basados en un prisma artístico. El nombre de Recolectoras nace del reflán popular El que siembra recoge. Y su concepto parte de la trayectoria de toda una vida de aprendizaje profesional y trayectoria artística que mezcla el flamenco con el folclore manchego. Y es que las raíces de María y Noelia están en Daimiel, donde vivieron durante sus años de infancia, pero también en San Carlos del Valle, Alcázar de San Juan y Valdepeñas. Por lo que en la obra, para la que además cuentan con la participación como artista invitado de Álvaro Tirado Moreno, no faltarán guiños a las meloneras de Ciudad Real, las torras de Daimiel o a las rondeñas de Alcázar de San Juan. Recolectoras aseguran, es un homenaje a todos nuestros maestros y maestras, pero también al folclore de los pueblos que nos vieron nacer y crecer. Pues bien, como cada martes ya saben que les mostramos algunas de las ofertas de empleo que hemos encontrado en Internet. Lo hacemos con la sección de Infoempleo. Vean. Se requieren conductores B en Ciudad Real. Empresa de servicios con presencia a nivel nacional busca conductores de turismos con experiencia para Ciudad Real. Se ofrece jornada completa. Experiencia mínima, 3 años. Se necesita operario de la madera en Valdepeñas. Se encargará de mecanizar piezas de madera y tableros siguiendo los procedimientos establecidos en las normas técnicas. Se ofrece jornada partida. Experiencia mínima de 1 año. Se necesita abogado en Ciudad Real. Se precisa abogado para su departamento de Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo. Se ofrece jornada completa. Experiencia mínima de 2 años. Se necesita técnico de laboratorio en Daimiel. Seleccionamos técnico de laboratorio con experiencia. Experiencia mínima de 2 años. Se requiere Mystery Shopper en Alcázar de San Juan. Se selecciona personal para realizar funciones de cliente misterioso para importante empresa de telefonía. Se ofrece trabajo puntual. Experiencia no requerida. Se busca cocinero en Ciudad Real. Se necesita cocinero con experiencia para cocina de taberna en Ciudad Real. Se ofrece jornada completa. Experiencia mínima de 3 años. Pues seguimos abordando la actualidad del día de hoy, pero ahora lo hacemos con un formato diferente, un formato más breve. El número de pensiones en Castilla-La Mancha se situó en abril en 363.164, lo que representa un incremento del 0,9% con respecto al mismo mes del año anterior, según datos del Instituto Nacional de Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La pensión media en esta comunidad autónoma es de 832,44 euros, con un crecimiento del 1,6% en relación con el mes de abril de 2015. El conjunto del sistema público cuenta hoy con 9.378.369 pensiones, que representa un incremento del 1,07% respecto al año pasado. Más de la mitad de estas prestaciones, 5.707.397 son por jubilación, 2.355.851 corresponden a viudedad y 935.176 a incapacidad permanente, 340.574 a orfandad y 39.371 a favor de familiares. Según un estudio especializado, el 30% de los españoles tiene habilidades digitales avanzadas, un porcentaje similar al de la media europea, si bien en España hay más jóvenes con habilidades digitales altas que en la media europea. Se trata de habilidades relacionadas con el procesamiento de texto, base de datos, gestión y tratamiento de la información y comprensión de la navegación básica en Internet. Por nivel de estudios, la tendencia es contraria. A mayor nivel de estudios, mayor es la agilidad digital y viceversa. En el caso particular de España, destaca el retraso que muestran los trabajadores con un bajo nivel de formación respecto a nuestros vecinos europeos, ya que poseen un grado de digitalización considerablemente inferior a la media europea. La Dirección Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha firmado un convenio de colaboración para la realización de la campaña 2015 de la renta con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Así, un total de seis empleados públicos han sido autorizados para formarse en un curso y participar en el servicio de cita previa de la renta 2015. Cabe recordar que a partir del próximo 4 de mayo, los ciudadanos podrán solicitar cita previa para la confección presencial de las declaraciones en una campaña que comenzará oficialmente el martes 10 de mayo. Y abrimos el capítulo deportivo. Saludamos a nuestra compañera María González, que ya está lista para anunciarnos esos titulares más importantes en el día de hoy y que están relacionados con el mundo deportivo. ¿Qué tal María? Cuéntanos. Hola Cecilia, ¿qué tal? Buenas tardes. En el programa de hoy de Más Deportes vamos a tener como invitado a Javier Ortiz, que es personal trainer, entrenador personal y también propietario del Centro Rendimiento y Salud. Además, también vamos a recordar qué fue lo más llamativo del fin de semana con la otra crónica y con nuestro compañero de deportes de Onda Cero Puerto Llano, Héctor Peco. Todo esto aquí en Imas Deportes, dentro de unos minutos. Os esperamos. Muchas gracias. Seguimos. Como cada día ya saben, quedamos un repaso a los titulares más llamativos de nuestro diario digital imasinformación.es. Así que vamos a ver qué nos cuentan esos titulares. En Castilla-La Mancha, el Gobierno regional considera una venganza política de Cospedal el recurso de Rajoy contra la jornada laboral de 35 horas. El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, señala que el Ejecutivo Autonómico ya está buscando fórmulas legales para que, en caso de que se acuerde la suspensión cautelar de la norma por parte del Tribunal Constitucional, no se produzca ni un solo despido por culpa de Cospedal. Menú del Quijote, en Almagro. El Gobierno regional apoya el homenaje que Masterchef realiza a Cervantes elaborando un menú quijotesco en Almagro. Las cocinas del programa de televisión española viajan hasta Almagro para servir un menú inspirado en el Quijote, en el único corral de comedias del mundo que sigue en activo. En la provincia, la Diputación se vuelca para garantizar la práctica deportiva a las personas con discapacidad. La Diputación de Ciudad Real colabora con la Asociación Provincial Labor Valía y aporta casi 29.000 euros para la realización de las Jornadas de Deportes para Personas con Discapacidad, que comienzan este jueves en Puertellano con 500 participantes inscritos, gracias a la colaboración de 13 centros ocupacionales y 3 asociaciones de la provincia. Y en Puertellano, Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad para cuidar a los grupos minoritarios. La Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad se construye con el objetivo de impulsar y promover cambios en las fuerzas y cuerpos de seguridad y mejoras en los procedimientos de actuación para garantizar a la sociedad diversa, a los colectivos minoritarios y más vulnerables, un trato policial respetuoso e igualitario. Pues vamos a ir finalizando, pero no sin antes, mostrándoles la foto del día. Ya saben que pueden participar con nosotros y es que además hacerlo es muy fácil, solo tienen que enviarnos sus fotografías a foto.imastv.es. Dicho esto, vamos a ver qué imagen nos deja el día de hoy. Pues la foto de hoy nos la envía María del Mar Marín. Se trata de una charanga que animó realmente a los vecinos y vecinas de Ciudad Real que quisieron participar en esta celebración de despedida de solteros de una joven pareja de Ciudad Real. La verdad es que llenaron de música el torreón de Ciudad Real y de buen ambiente en esta despedida de cara a su voz. Pues esto es todo lo que nos deja la actualidad en el día de hoy. Ya saben que pueden seguir informados mediante las redes sociales y nosotros ahora les dejamos con la previsión del tiempo y también con la pregunta de la semana. A ustedes, como cada día, ya lo saben, su voz y su opinión son nuestra fuerza, son la fuerza de IMAX. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos aquí mañana. Hasta mañana. ¿Están integradas en la sociedad las personas de etnia gitana? Puede enviar su respuesta a preguntarrobaimastv.es ¡Suscríbete al canal! Repsol te ofrece el tiempo En Castilla-La Mancha cielos despejados con temperaturas sin cambios, vientos de dirección variable. En Ciudad Real, intervalos de nubes y claros con temperaturas en ligero ascenso. Vientos de dirección variable flojos. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con ligero aumento de la temperatura. En Tomelloso, cielos despejados con vientos flojos de dirección variable. Temperaturas sin cambios. En Alcázar de San Juan, cielos despejados con temperaturas sin cambios. Vientos flojos. En Manzanares, intervalos de nubes y claros con temperaturas estables. Vientos de dirección variable flojo. En Valdepeñas, cielos despejados con temperaturas sin cambios. Finalmente, en Almadén, poco nuboso con vientos flojos y temperaturas sin cambios. Repsol te ha ofrecido el tiempo.